Andrés Manuel no soltó al Tigre por la derrota, por la humillación de no poder concretar la contrarreforma eléctrica. Andrés Manuel soltó al Tigre para intimidar, para amedrentar desde ahora, para infundir miedo y disgregar a la oposición y así imponer la reforma electoral y destruir al INE. A sus verdugos, los 223 diputados federales que le tronaron, que le reventaron la mayoría calificada, los llama traidores. Una campaña de odio, de miedo y de violencia desde Palacio Nacional. Y luego el diputado Ignacio Mier, líder de la fracción de Morena, insta a fusilarlos pacíficamente. Pero no, nada de esto es un exabrupto, no es una rabieta, tampoco es impotencia por haber perdido la votación de la contrarreforma eléctrica. Todo, todo está calculado, es una estrategia. Golpean, acusan, les llaman traidores a la patria, los agreden, los insultan, amenazan con denunciarlos penalmente y a ver cuántos, cuántos diputados de oposición se repliegan y dejan pasar la reforma electoral. Ese, ese es el fin. Morena sigue a su guía. Los borregos obedecen al pastor. Y López Obrador ataca. Les repite una y otra vez traidores a la patria. Y tras ello, tras ello viene la agresión. Mario Delgado y Cislar y Hernández, dirigentes de Morena, auspician un tendedero con los rostros y los nombres de quienes rechazaron la reforma constitucional que devolvería a la Comisión Federal de Electricidad el control total del sector. En redes sociales se percibe la estridencia y se respira el odio. Hay oficinas de gestión de diputados que fueron vandalizadas. A la diputada panista por Veracruz, Marijose Gamboa, le atacaron su vehículo, navajearon las llantas del auto y le robaron. Y fluyen los carteles con los rostros de los legisladores de oposición con la etiqueta traición a la patria. Y luego Ignacio Mier llega al exceso, al exceso de pedir un fusilamiento pacífico. Y como la derrota sigue ahí, porque les guste o no, fueron López Obrador y su séquito los derrotados, la campaña para intimidar se agudiza. De ahí a la tragedia hay solamente un paso. La derrota del 17 de abril fue un ensayo. Era previsible. Andrés Manuel sabía lo que habría de ocurrir. López Obrador no contaba con los votos para lograr el cambio constitucional que le diera el control total a la Comisión Federal de Electricidad y volver al férreo monopolio. Ese día, López Obrador midió la capacidad del bloque PRI-PAN-PRD Movimiento Ciudadano para mantenerse unidos y rechazar el cambio constitucional. El presidente midió, midió también a sus aliados. Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, no tuvieron la capacidad de cooptar a sus enemigos y sumar votos a su causa. La derrota le hizo saber que para imponer la reforma electoral y desmantelar al INE, al Instituto Nacional Electoral, se requiere quebrar al bloque opositor, aunque sea con odio, aunque sea con violencia verbal. Ahí radica la campaña del miedo, la agresión, la descalificación pública, el mote de traidores a la patria, colocarlos en condición de vulnerabilidad y que teman por su vida. Aquellos diputados, aquellos diputados de oposición que se arruguen, les servirán con su ausencia para concretar la reforma electoral. Si los diputados PRIistas, PANistas, PRDistas y los de Movimiento Ciudadano ceden, si se quiebran, si los domina el miedo, López Obrador podrá apoderarse del órgano electoral. Por eso López Obrador pregona que no le vengan con que la ley es la ley. Por eso expresó un día al diablo con sus instituciones, no le importa desacatar la ley, lo suyo no es el orden legal. Por eso suelta al tigre, por eso el obradorismo vandaliza, ataca, insulta, se arroga el derecho de calificar quién es traidor a la patria y lo expone al escarnio social, a ser, o de ser necesario, a una agresión mortal. Andrés Manuel sabía, sabía que la contrarreforma eléctrica no pasaría, pero fue un ensayo, fue un ensayo. Ahora juega con el factor miedo y apuesta a que parte de la oposición se quebrará. López Obrador, López Obrador camina sobre una soga ardiendo, pasa de la estridencia a la violencia verbal, a la agresión física, a la descalificación moral, juega con fuego y se va, se va a quemar. No se vayan a exceder también sus mascotas y pase, pase López Obrador a la historia como un presidente con sangre, con sangre en las manos. Y sin el control del INE 2024, será para el obradorismo una elección infernal. Soy Museo Cárdenas, este fue mi comentario.